Como sinaloense he convivido con la cultura del narco de primera mano, por eso yo era de las primeras que levantaba aerada el dedo inquisidor para llamar apología del delito a todo lo que tuviera que ver con la idealización de esa violencia. Porque sí, ahorita está muy de moda peso pluma y sus corridos tumbados, pero antes de él hubieron otros, aunque quizá no tan güeritos y por eso les daba un poquito más de pena escucharlos, pero ese es otro asunto. Siempre ha sido un debate si se deben prohibir o no. Basta revisar el video que llevó a peso pluma al top top del mundo y dice una pedita en una mansión lujosa con mucho alcohol, mujeres, dinero, el chingón que conquista la morra que baila sola. Y sí, sigo pensando que las alabanzas a la vida del narco como el sueño lleno aspiracional con dinero, joyas y mujeres, por supuesto que se instala en el subconsciente y ese estilo de vida se vuelve algo a lo que todos quieren conseguir. Sin embargo, también creo que el problema más grave es la ausencia del Estado, cuya obligación es proteger y crear espacios seguros para que los jóvenes tengan mejores opciones de vida. Es decir, estamos otra vez viendo la forma y no el fondo, porque nos preocupa mucho que la muchachada esté cantando los llamados corridos tumbados y les exigimos que dejen de hacerlo porque son un mal ejemplo. Sin embargo, nos ocupamos mucho menos de exigir a las autoridades que implementen políticas públicas y de seguridad que atiendan de verdad el problema de raíz. No basta criminalizar las canciones, el problema es que lo que cantan es una realidad. El problema es esa realidad, ese es el problema de raíz. Criticar los narcocorridos sin cuestionar las estrategias para cambiar la realidad que los sostiene es de una simplificación exagerada. Imaginemos que dejaran de existir los corridos, esa música ya no se oye, está prohibida, nadie la canta, no existe. ¿Cambiaría eso la realidad? Pensar que eso va a suceder es absurdo. La realidad seguirá siendo exactamente la misma, que México está cooptado por el narcotráfico, que el narcotráfico ocupa cada vez más espacios de la vida pública y que las estrategias para combatirlo siguen sin funcionar. Desde el inicio de su mandato, el presidente nos vendió la idea de que las becas y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro eran la oportunidad ideal para evitar que los jóvenes se encontraran atractivo trabajar con cárteles de la droga. El plan era capacitarles laboralmente hasta por 12 meses y recibir una beca mensual de 4.310 pesotes y además seguro médico. Andrés Manuel ha insistido en que eso es atacar las causas, pero a alguien le faltó más investigación de campo, porque la principal razón por la que los jóvenes se involucran en los cárteles de la droga no solo es la falta de trabajo. Muchos fueron víctimas de secuestros masivos, a otros los reclutó el cártel amenazando a sus familias, algunos más se unieron porque elegir el bando del que trae las armas es mejor que elegir el bando del que no trae las armas y quedarse ahí con el miedo y todo. Los jóvenes en los cárteles son víctimas y victimarios. La estrategia del ejecutivo es reduccionista, porque si bien la beca puede ayudar a que los jóvenes continúen estudiando, eso no significa que va a cambiar su entorno, un entorno en donde el narcotráfico persiste, la violencia persiste y la precarización persiste, porque supongamos que terminan su capacitación laboral. ¿Luego qué? En México los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados y si consiguen un trabajo tendrán un salario precario, no tendrán prestaciones, no tendrán oportunidades de desarrollo y ni hablemos de jubilación, eso ya no existe. Además, darles una beca para librarse de los cárteles es asignarles a ellos la obligación de acabar con un problema que es un problema del Estado, es decir, pasan la responsabilidad a una sola persona cuando el fenómeno es un fenómeno de seguridad pública. Así que no, el problema no es sólo que se escuchen los narcocorridos y la solución no es sólo que se les den unas becas, el asunto es mucho más de fondo, lo que sí es un problema es que no lo veamos, porque entonces somos simplistas y reduccionistas. El problema es que sólo nos clavemos en la pura forma o en este caso en el puro ritmo.